A las 23 horas se produjo el asesinato a balazos del empresario Mauricio Daniel Schwarzman Parnes, de 52 años, en el barrio Jara de la ciudad de Asunción, a cuatro escasas cuadras de la Comisaría Novena de Asunción, Mabel. Estos delincuentes o estos sicarios actuaron con armas largas, lo estaban esperando ya hace horas. Las redujeron, ya como adelantabas, al guardia de seguridad privada de la cuadra y también a otra persona allegada a este empresario que se dedica al rubro del cuero. Pero estamos en compañía del comisario Karim Correa, jefe del Departamento de Investigación de Homicidios, quien nos va a detallar mucho más acerca de este crimen ocurrido ayer en horas de la noche, las últimas horas de este domingo. Comisario, si puede comentarnos un poquito acerca de este hecho. Sí, muy buenos días. Bueno, nosotros habíamos recibido el reporte sobre el hecho, siendo las 23 y minutos, ¿verdad? Nos constituimos en el lugar. Hablábamos con las personas que se encontraban allí. Era uno de ellos, el guardia, que realizaba su turno en ese momento para tener en cuenta la casa y frente a la casa, pero del otro lado de la calle. Se encontraba este guardia. Él manifestó de que se encontraba sentado cuando le abordan cuatro sujetos, diciéndole que son policías, ¿verdad? En ese momento, él intenta levantarse y lo reducen con un arma de fuego y le dice que se quede tranquilo. Lo maniatan, lo alzan al vehículo y en ese momento, según siempre, lo manifestó por esta persona de que iban a cometer este hecho contra su patrón. En ese momento, ellos, al pegar una vuelta, llega uno de los empleados también de la víctima llevando un vehículo. En que esta persona iba a entregar la llave del vehículo a la caseta, también es abordado por estos sujetos. Era reducido y alzado en el vehículo. Luego de tres horas aproximadamente que lo estaban reteniendo, llega la víctima, por supuesto, desciende el vehículo, toca el timbre de la casa y en ese momento es atacado, ¿verdad? Prácticamente a balazos. Cae en la vereda y, por supuesto, abordan el vehículo sin destino, o sea, sin saber qué destino tomaron, ¿verdad? De hecho, la investigación que a nosotros nos toca, ¿verdad? Es la de corroborar esos datos y seguimos con eso. Estamos viendo algunas cámaras del vecindario para tratar de llegar a estos sicarios, a estos criminales. Ahora, comisario, la información que surge también con respecto a este asesinato es que estaría ligado a una mega incautación de cocaína ocurrida meses atrás. La verdad es que yo no sería muy responsable de mi parte, ¿verdad? Firmar algo así, ¿verdad? Ya otras instituciones u otros departamentos estarían abocados a eso, ¿verdad? A nosotros prácticamente lo que nos compete es el hecho en sí, ¿verdad? Del homicidio. Y tendrá algunos ribetes, creo yo, ¿verdad? O sea, es lo más lógico, ¿verdad? Porque a nadie se le mata con ese tipo de armas, ¿verdad? Y creemos que ellos deberían de responder a eso. Nosotros netamente estamos en la investigación del hecho en sí. La circunstancia ya creo que derivaría en otros departamentos y, por supuesto, nosotros podemos ayudar con eso. ¿Se identificó qué tipo de armas utilizaron específicamente, comisario, para el crimen? Armas no, ¿verdad? Pero el calibre sí. El arma, de hecho, sería un arma de calibre 5.56. Ahora, ¿qué tipo? Por supuesto, no podíamos cotejarlo si tampoco vemos, ¿verdad? Las imágenes. Solamente viviendo una imagen, ¿qué tipo de arma utilizaron? Sí, por supuesto. Pero es de ese calibre y una 9 milímetros, ¿verdad? Comisario, ¿deja un hijo menor de edad también esta persona? No sabría decirle. Sinceramente, creo que tendría como hijos ya mayores de edad, ¿verdad? Eso es lo que pudimos corroborar. Y estamos siguiendo ahora el hilo de la investigación. Estamos empezando prácticamente con esto. Mabel, no sé si tenés alguna consulta para el comisario. Él te está escuchando. Sí, comisario, muy buen día. Solamente consultar. El empresario está vinculado también al rubro de cuero, ¿verdad, comisario? Y eso es lo que manifestó el hermano, ¿verdad? Por supuesto, a nosotros no nos consta, ¿verdad? También creo que se dedicaba a la ganadería y la exportación de granos, soja. Él lo ha manifestado por el hermano, que prácticamente trabajan juntos. ¿Él estaba llegando a su domicilio, a la residencia donde él vive o estaba yendo? ¿Era una casa extraña a la que él estaba yendo, comisario? No, su casa, su casa, donde él reside. Y nos llama la atención… Eso es confirmadísimo, su casa. Yo no sé si tendrá o no garage, ¿verdad? Pero llama la atención que él se bajó a tocar el timbre para entrar a la casa. Y es el momento que aprovechan los sicarios.